Bueno señores, este día he venido a lo que es el pueblito de Guadalupe, espero que este video les guste, siga viendo el video, vamos a grabar este pueblo, está bien bonito, bien típico, está bien, ya tenía rato de cáncer, si es que usted ya sabe, el pueblo de Guadalupe es el destino ahora, hemos llegado a Guadalupe, espero que este video les guste y siga viendo el video. No olvide suscribirse a la campanita de notificación que es gratis y comente si le gustó este pueblito y si le gustaría que grabáramos otro pueblo, así que démosle con todo, y vamos a dejar la nave, miren aquí en este lugar, vamos a grabar lo que es este pueblo, está bien típico y esta vez nos andamos solos, hemos traído unos amigos allí que ya lo van a ver por ahí, por ahí les vamos a poner una parte donde ellos venían bañando y miren que bonito está acá, con sus cerros, caminada y esta vez, miren quienes andan aquí, quienes andan aquí, Mr. Alex y su equipo, el camarógrafo que nunca sale, pero hoy si sale, en mis videos si sale el camarógrafo, ¿Cómo estamos allí? ¿Cómo decís? ¿Cómo decís? ¿Quién está caminando acá? Vamos a hacer una caminata, vamos a seguir aquí conociendo lo que es este hermoso lugar, pues quédense hasta el final de este video, verdad, para que puedan seguir conociendo lo que es este hermoso lugar de Guadalupe, Guadalupe, y miren quienes andan, el equipo completo, los vamos a hacer que caminen esta vez, hasta allá donde está la iglesia vamos a llegar, bueno, vamos a caminar un poquito, grabamos este pueblo, aquí pasa, puede venir en bus, puede viajar ahí, en carro, carro propio, lo bonito de este pueblito que es, son pueblos bien bonitos, típicos, todos los que, tal vez comercio grande no tienen, pero si tienen, pero si tienen, también tienen, comercio pequeño, pero miren que bonita casa, el pueblo así está, a ver, hay que, llevar un poquito caminando sobre el pueblo, espero que, te guste este contenido que venden más en la hora, de acá visitando el pueblo de Guadalupe, caminando un poquito por ahí, y vamos a empezar por acá, gracias, 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 miren, así está, esta gente luchadora, y para mal, también les voy a contar que en el camino, se vinieron unas, hubo una tormenta por ahí, por ahí medio les voy a mostrar al equipo de Misterales, como venían atrapados en el vehículo, que era así está este pueblo, que los echamos de algo de comer por acá, que hayamos de comer, que encontrábamos en este pueblo, vamos a caminar un poquito, miren, yo les estoy subiendo videos de teca, terreno y casa, también usted que está en Estados Unidos, miren, haga una casa así, ve, compre un otro lote en un pueblo, hoy tan bonito y en El Salvador, siempre les he dicho, regrese a su país, el pueblosito de América, siempre venga a comprar, compre un terrenito por acá, en una casa, venga por acá, por estos lados, que estos pueblos son bien bonitos, miren, aquí hasta super tiene, ve, tiene un super, Guadalupe, acá tiene otra tienda fuerte, y miren la vista que tenemos allá, ve, allá al volcán con las nubes, el paisaje de las calles, y aquí tenemos, a este lado tenemos lo que es un cerro, que comenten si ustedes saben cómo se llama el cerro, y miren, tienen todo, con, las paredes de las casas, si miren, bien bonitas las tienen, con arte en las calles, espero, que este video les guste, y suscríbase ahí, suscríbase, denle like, comente, que otro pueblo más quisiera que le grabáramos, nosotros intentamos, tratando de hacerles un poquito de contenido, y esta vez, Guadalupe, va, esta vez fue Guadalupe, otro día puede ser otro, otro pueblo, miren las casas de acá, bien bonitas, pueblo, aquí hay androjitos, aquí hay androjitos, aquí hay androjitos, y estas chibolitas que son ustedes, puñuelos, para los que no conocen los puñuelos, miren, y ahora como son, a 35 centavos, denme, hay unos 5 po, raya de los puñuelos, o de los nuégados, porque hay, ah, son nuégados, hay nuégados, los que están sacando el calés, son nuégados, es nuégados, los que están aquí, son buñuelos, y es yuca, quiero probar los puñuelos, bueno, vamos a probar los puñuelos, miren, aquí en esta zona donde estamos, vamos a llamar su negocio, pues aquí es, antojitos típicos, el divino niño, así es que ya sabes, vienen a Guadalupe, ven acá, antojitos típicos, divino niño, aquí va a encontrar lo que es, una frita y una salponchada, buñuelos, nuégados, entaladas, ya que la empezamos a grabar, de pepa, vamos a grabar ahí, lo que está haciendo, esto que son los puñuelos, ah, empanadas, miren, si viene a El Salvador, ya sabe, tiene que comer, en platito muchacho, en bolsa, en bolsa porfa, porque no va a poder ir grabando y comiendo, miren que guadalupe, aquí ven Guadalupe, usted viene, un dólar, regáleme, dos, 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 ese prado, uno y uno, dos dólares, si, si viene a Guadalupe, ya sabe, miren aquí está, antojito, ya se me olvido, como me dijo ella, típico, miren, divino niño, aquí en Guadalupe, ya sabe, cerca del parque, está ubicada, como llama la dirección acá, para que los suscriptores, vengan a comer por acá, barrio El Centro, barrio El Centro, mi negocio está ubicado, media cuadra abajo, en la iglesia parroquial, de nuestra señora de Guadalupe, así que ya sabe, usted quiere venir a comer antojitos, por acá, ya sabe, aquí, antojitos, divino niño, y nosotros vamos a ver, si compramos algo, y le echamos algo ahí, ya lo voy a mostrar ahí, en el video, vamos a seguir caminando, después vamos a ir llevando, lo que es, lo que es, los antojitos, vamos, queremos grabar el pueblo, donde está el pueblito de Guadalupe, su iglesia, su parque, y, usted disfrútenlo, disfrútenlo, usted que está en Estados Unidos, disfrute como, le ganamos grabando, aquí este pueblito, con la vista al, al volcán, aquí le vamos a grabar, lo que es este, el parque, tiene un chalecito, y, por el mundo, vamos a entrar al parquecito, desde el último, le voy a dejar la iglesia, señoras, hay que, esperen, ahí, miren, este parque, acaba de llover, todo esto, está bien mojado, y llevamos distintas rutas, a ver, doble video, este día, esperamos que este video, les guste, desde el pueblo de Guadalupe, usted viene a Guadalupe, es bonito el pueblo, mira, así está, les voy a mostrar, lo que es el centro, del, del pueblo, parte del centro, este es lo que es el parquecito, con sus juegos, sus árboles, ya tenemos los, los julgados, a la alcaldía, en la alcaldía de, de Guadalupe, es muy chiquita, miren, tiene juegos para niños, y, con vista, a la montaña, que no sabemos, como se llama la montaña, ya estamos ahí pues, descansando ya, ya estuvo ya, ya me está volviendo, ahí estamos, va pues, ahí está un chero, entonces miren, vamos a ir grabando, lo que es la, la parte de lo, lo que es este parquecito, parque es lo que ofrece, este pueblo, esperamos que les guste el video, y por allá, andan los otros colegas, que andan con nosotros, entonces, ahí lo vamos a ver, en el video, y de bonito, miren, la vista que tiene allá, el cambie, chula, y aquí, ganchita que tiene, y la iglesia, que siempre me gusta mostrar, la iglesia, sus parques, la ganchita que tiene acá, lo que es este pueblo, miren, que, familia que lo miran, los escritores que lo miran, comente, que le ha parecido este pueblo, que le ha parecido, esta vista de acá, de acá, y miren que bonita la iglesia, patrimonial, antigua, desde que le vamos a ir, ahí está, para que ustedes, no vean que es mentira, Guadalupe, Guadalupe, miren que bonito está, acá, no creo que es un pueblo grande, o un pueblo pequeño, pero desde San Vicente, ya hoy es distrito, pero con su vista, bien bonito, miren, y el volcán, acá ya está al fondo, puede disfrutarlo, con este clima rico, que está, porque no está caliente, está, normal, fresquito, y aquí le damos al otro equipo, que me graban los misterales, miren, este pueblo está rodeado, de montañas, que te puede ver, miren, aquí le voy dando, una vuelta, entre 60, miren, pura montaña, está rodeado, y esperamos que esto, quede el gusto, de este pueblo, saludo, saludo, para el equipo, que anda ahí grabando, el equipo de misterales, le hemos traído, a que se mojen, este día, se bañen, miren, 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 como pueden ver, ya se bañaron, pero no crean que hay, en el Acahuapa, no, ya bañaron, en el camino, que veníamos pasando, y que tal, ahí, que le ha parecido el pueblo, miren, aquí andamos, con otro equipo, más, el equipo chiquitín, que anda ahí, vamos a decir, vamos a decir, en este clima, aquí bien rico, va, que está, que está rico, va, lo único, que hemos encontrado, son los niños, que vienen a jugar, por el agua, por el agua, un árbol de tamarinos, aquí en el parque, y aquí andamos, al mero Víctor, ve que este Víctor, ya hoy ya, lo estamos incluyendo, unos chelitos de nuevo, ahí está, el árbol de tamarinos, y aquí, lo bonito que es, el volcán, bien bonito estaba, ah, el pueblo está bonito, muy bien, le voy a grabar, parte de la iglesia, está cerrada, pero, se la voy a grabar, en el parque, esperamos que este, donde le guste, hasta el volcán, miren que bonita, la vista de la iglesia, hacia el volcán, miren que bonita, es la ubicación allá, donde, a la hora de poner la iglesia, en este pueblo, y, comente, si le gusta este video, comente, comente, que el otro pueblo, de parte, de otros pueblos, deje que le den a San Vicente, que San Vicente, era la cabecera, así que, comente, comente, es, conmente, San Vicente, puede regresar a San Vicente, a San Vicente, si usted no sabía, un pueblo bonito, un pueblo bien, Un pueblo bien bonito, bien clásico, la idea es que este pueblo está bien bonito y con sus buses, que mire que vale el parque pasa y se lo pasan llevando, espero que este video me guste, les voy a dar un poquito hacia abajo de lo que es el pueblo, porque entramos por un lado y vamos a salir por otro, entonces mire, buses de Guadalupe a San Salvador, la 501, viaja de acá a San Salvador y se viene de directo, si usted quiere venir a turistear por acá, disfrutar de este hermoso clima, disfrutar de esta vista hacia el volcán, disfrutar de esta vista que yo ando a conocer por acá, esperamos que les guste, y mire, bienvenido a Guadalupe, nosotros vamos a dar ya de último casi, porque aquí ya vamos avanzando en el video, pero espero que les guste este video que le estamos haciendo de Guadalupe. Aquí casi no hay comercio, aquí casi no hay comercio, no hay tiendas, el mini suple que está allá, esta tienda, y mire, Isaac del Carmen Rodríguez, porque está allá esta foto, comente, 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 porque está este Isaac, Isaac del Carmen Rodríguez, porque Víctor, que este pueblo ha de ser chublada, de Semana Santa, hemos visto mucha arte, no hay lo bonito que veis, el paisaje va, el volcán al fondo, bien ubicado, como crees que se lo ubicaron, bien cabal, al fondo, al fondo, y la montaña que tenemos acá, recomendado ahí, para los seguidores del canal de los Cheritos, que se ven en el tour, vamos a caminar un poquito hacia abajo más, vamos a caminar un poquito hacia abajo para terminar el video, señores, síganos viendo que el video no termina acá, vamos a seguir caminando, llevamos una ruta de unos pueblos distintos, esperando que este video les guste, y el chiquitín que anda con todos los power, ya tenía día, ya tenía día de no salir con nosotros, pero hoy era el día que tenía que salir, ¿y de cuándo? ah, vaya, ya se creen, uuuh, este pueblo bien bonito los tienen, aquí les vamos a grabar una parte hacia abajo, lo que es, la de la alcaldía hacia abajo, para terminar el video al final de acá, miremos lo que es este pueblito, una chamba así quiero yo, para decir, mi primera chamba, vamos a ir grabando aquí, lo que es hacia abajo, de lo que es este, hay algún instituto por acá, porque me meten en este uniforme, porque me meten en este instituto, y, me voy a grabar hasta lo que es el carro, caminamos por todo el pueblo, ¿cómo encontramos aquí figuras de...? así de figuras, figuras de, ¿cómo se llama? artística, de imagen artística, sí, imagen de la almohada, más... arte, arte artístico en las calles, mire, mire así, mire, 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 esto hay bote, nosotros andamos grabando el pueblo, aquí está el juzgado, mire, el juzgado de paz, de Guadalupe, y esta juzgado, ¿quién está leyendo? va y comente cómo se llaman esos cerros, mire, esos cerros también bonitos, mire, comente cómo se llaman, los cerros, gracias. van a ver, mire, estos epos están bien educados, miren, los de cojuste no son así, va, los de cojuste no son así, va, los de conjunto no son educados también tiene calles empedradas aquí están hablando del instituto como llama el instituto santiago se llama el instituto acuérdense de chego mire el arte que tienen en las casas qué es lo bonito y la casa típica le dan bastante prioridad a lo que es el de la colita grande tiene un nombre el otro tiene otro nombre el de la colita grande es uno y el de la cola pequeña es otra así que usted comente conocer todos los comente que son los aquí tenemos música lo afecta aquí tenemos música lo afecta hay la granja la granja la granja también anda choteando en la calle este está en la calle un saludo ahí para el canal pues vaya salud a los del instituto el pueblo está bien bonito mire tiene su arte en las calles la virgen no tiene que faltar va de guadalú porque como supuestamente se llama el pueblo este pueblo ya hoy distrito es como la insignia emblemática de este pueblo este pueblo ah aquí está el instituto mire que bonito tiene el arte en los murales esa es la propia palabra el arte en los murales mire con grande ciudad de guadalupe comentenme quién era pablo pablo ríos personaje histónico de aquí de este pueblo de guadalupe era famoso quizás para que era famoso para este pablo el chivo famoso así como nuestro galleta en Jotepreque son personajes de los pueblos porque la gente los conoce y allá tenemos también todos los bichos estudiantes es que teníamos dos puntos que era el recio si que era se murió y el otro que era el vestido de España vamos a decir el cuchica ese es otro ahí tenemos otro harta aquí vamos a hacer cruce donde está el carro vamos hasta abajo subimos así le vamos a grabar parte de lo que es este pueblo ya terminando aquí ya el video y estas hipótesis de aquí del instituto y mire vamos alivianado mire vamos alivianado le comprobamos a un emprendedor ve lo que es chiquita frita chotoposte como que dijo bueno ahí va a ver en el video porque ya me olvido como dijo la señora que llamaba así que ahí comente mire aquí hay más arte mire que bonito le dicen un amigo chotoposte esto es un arte pero está ahí chiquitín pero está ahí en uno de ellos mire se puso más oscuro el clima está bonito así que vamos a seguir grabando hasta llegar ya vamos llegando aquí lo que es el final del video pero esperando que este video le guste les haya gustado comenten si usted le gustó este video pero si está bien bonito el pueblo y aquí vienen los vaqueros mire también me no tenía que faltar ahí que ahí va el vaquero el vaquero Guadalupe y mire el pueblo grande aquí nosotros vamos a recorrer una parte nada más del pueblo quiere que le grabemos un poquito más de este pueblo comente y en los comentarios adiós podemos regresar y grabar un poquito más del pueblo y por aquí mire aquí tenemos un vehículo de la vuelta ¿como es este? muy feliz muy contento? ahorita el sur alto fresco como el clima está rico el clima solo es nubes solo es nubes los volcanes acá es la otra aquí es vaya si le gustó este contenido de este pueblito comente así que nos vemos en un próximo video adiós y